¡Suscríbete al canal! Yo ya, yo soy cristiana ya. Y sí, pastor, he dicho adiós que ya, que si él quiere volverme con Z, o si me quiere usar, que me use. Pero ya estoy cansada de vivir así. Tantos años. No, mamá no es de niña pastillas. Mis padres me voy a abatar. No podía ser hija de niña. a la gloria de dios yo quiero ser sana, yo quiero con todo mi corazón ser sana, ya no quiero vivir así más, ya me cansé por tantas veces, el diablo me ha humillado, yo como médico me he humillado tan feo, yo he quedado atendida en una cama y me miraban hasta mala gente, porque decía como un médico va a acabar ahí, y me decía, usaba la boca de otra gente y decía, decían que me satispan para que te ayudes, no para que tú ayudes a otros, y eso me dolía tanto, porque yo me hice médico para ayudar a la gente, para aliviar su dolor, pero ahora me doy cuenta, que ni yo misma voy a hacer nada por mí, y nadie puede hacer nada, e iba a ir a ir a silencia, tanto fue a una iglesia, estuve congregando en la IUR, y ellos oraron. ¡Ay! ¡Sí! ¡Ok! ¡Démonos, escucha bien! ¡Démonos, quién eres tú! ¡Démonos, tú eres el más alto rambo de estar, el más alto rambo de estar! ¡Ay! 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 ¡Oh, sí! ¡Quiero matarla! Ok, entiendo, entiendo, entiendo. ¡Dios! ¡Entiendo! ¡Entiendo! ¡Espítenme, monos, hombre de azul! ¡Espítenme! ¡Sabe, te molesta el mensaje de tu Cristo, mi Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Esa brujería! ¡Eso muero! ¡Me quiero disfruta, mi Dios! ¡La odio! ¡Ay, Dios quiero matarla! ¡Porque toda su familia quiere salvarla! ¡Quieres salvar a todos! ¡Socos! 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 ¡Dios sabe su corazón! ¡Socos! ¡Socos! ¡Y mi piel es algo grande! ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Mune orden! ¡Mune! ¡Mírenme de acá! ¡Mira! el nombre de sus vidas bueno tranquilo de monos porque el monoclon porque el monoclon el número de un señor ok por volvería antepasado correcto te enviaron. ¿Qué clase de bruja hicieron? No, por favor, ¿qué clase de bruja hicieron? Sí. Yo veo a una abuela. La equiparon de niña. De niña. Querían salvarla. Querían salvarla. Querían salvarla, pero peor. La condenaron a su fin. La mataron al final. La sacrificaron. Por todo lo que hicieron. Por eso la llama a su padre. Gracias a todos. Y ella quiere salvarlo. Porque ama a su padre. Y su padre es el primero que quiere salvar. Ok, ok. Esa orden que te doy a ti. Esta mujer fue preciplicada a ti. ¿Te ha tratado eso, correcto? ¿Hicieron pacto ahí correcto? ¿Correcto? Y lo pacto para cumplirlo, para obedecerlo. Es un pacto, un convenio. Yo estaba por esa razón ahí. ¿Está claro eso? Ahora bien. Tú sabes que estamos entre los corazones de Jesucristo, mi señor. Y Jesús en la cruz del caballo hizo un pacto de sangre. Un pacto de sangre de bendición, de liberación, es eterno y para siempre. El único pacto de sangre que vale en esta mujer el pacto de sangre de Jesús. Que implica que el pacto antiguo que hicieron ahí, con esa brujería, ese pacto bogante, cancelado, anulado. Así que el demonio del trabajo, el demonio del amor, se acabó. Recuerde todas tus cosas ahí, en el nombre de Jesús, ahí todo tu enfermedad, demonio, en el nombre de Jesús. Todo tu patete en el nombre de Jesús. Y te expulso ahí para siempre, y te llevo para adentro, ahora mismo, con tu reino, en el nombre de Jesús. Fuera, tu primera calibra, fuera, para siempre ahí. Fuera, para siempre ahí. El nombre de Jesús. Se acabó. Se acabó. Se arranco de raíz ahí, de corazón, esta mujer, te arranco en tu reino, en el nombre de Jesús. Y te llevo para adentro, ahora mismo, con tu reino, en el nombre de Jesús. Sale muerte, sale de rellazo, sale toda brujería. Todas esas brujerías quedan canceladas en el nombre cuadroso de Jesucristo, mi señor. No está libre ahora, se acabó. Está ahí, se acabó. Se acabó. Eres libre, hija de Dios. El nombre de Jesús es libre. Sana, el nombre de Jesús es de Cristo. Está parado. Se ayer, usted se entra desde como el reino de Dios, se van todos los reinos ahí. Este hombre tiene bien, hijo o hija, lo que sea. Está ahí soñando hoy en el nombre de Jesús ahí. Y tienen el esposo, también se van todos los demás, los números de Jesús. De raíz, el nombre de Jesús es libre y sana, en el nombre de Jesús para siempre. Se afecta el corazón, teneis, contactaba el infarto, todo estamos en el nombre de Jesús para siempre. Dolor para siempre. Son todos, المutantes, todos, todos. y cancelo que el nombre de Jesús todos conjuros, todos los rezos todos los decretos que hicieron todos los anillos en el nombre de Jesús todo ha cambiado, se acabó para siempre para siempre, está libre ahora eres libre de Dios eres libre no eres libre que no se le no está tan ningún daño en el nombre de Jesús me quemo 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 con todo el reino de Jesús con todo el reino con todo el reino de Jesús se acabó se acabó se acabó ahora sin suelo ahora muerte ahora sorpresa gracias por todos se acabó no tiene nada que ver con el pecado de papá mamá ya está contigo siempre está contigo pero ahora ahora se está manifestado ahora amén amén doctor güey cuáles cuáles mi experiencia Pastor, que estoy feliz, Pastor. Estoy muy feliz. Me siento libre. Soy volada, liviana. Soy alegre. Yo quiero mucho a Dios, hermano Pastor, bastante, a Cristo. Mi experiencia, ahora, sentía que me sacudía todo, que quería caerme al suelo, revolcarme, tirarme. Me desesperaba, me alocaba, me atormentaba, sentía que me quemaba, que me presionaba el corazón así, como para estrujarlo. ¿El médico le había dicho? El médico me había dicho que solo me quedaban ocho años de vida, nada más, mis colegas. Pero yo creí, me ha agarrado de Dios ahora, porque antes... no, no... no,